Ya te vas para no volver, cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer, plural ha sido la celeste historia de mi corazón, era una niña, dulce, en este mundo de duelo y de aflicción, miraba como el alba pura sonreía como una flor, era su cabellera oscura, hecha de noche y de dolor, yo era tímido como un niño, ella naturalmente fue para mí mi amor, hecho de armiño, erodías y salomé, juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver, cuando quiero llorar no lloro, y a veces lloro sin querer, y más consoladora y más halagadora y expresiva, la otra fue más sensitiva, cual no pensé encontrar jamás, pues a su continua ternura, una pasión violenta unía, era un peplo de gasa pura, una vacante se envolvía, y en sus brazos tomó mi ensueño, y lo arrulló como a un bebé, y te mató, triste y pequeño, falto de luz, falto de fe, juventud, divino tesoro, te fuiste para no volver, cuando quiero llorar no lloro, y a veces lloro sin querer, otra juzgó que era mi boca el estuche de su pasión, y que me roería loca, con sus dientes el corazón, poniendo en un amor de exceso la mira de su voluntad, mientras eran abrazo y beso, síntesis de la eternidad, y de nuestra carne ligera, imaginar siempre un Edén, sin pensar que la primavera y la carne acaban también, juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver, cuando quiero llorar no lloro, y a veces lloro sin querer, y las demás, en tantos climas, en tantas tierras siempre son, sino pretextos de mis rimas, fantasmas de mi corazón, en vano busqué a la princesa que estaba triste de esperar, la vida es dura, amarga y pesa, y no hay princesa que cantar, más, a pesar del tiempo terco, mi sed de amor no tiene fin, con el cabello gris me acerco a los rosales del jardín, juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver, cuando quiero llorar no lloro, y a veces lloro sin querer, más es mí el alba de oro.